¿Puedes hablarme, bicho despreciable? Le agradezco, señor. Desde hace meses alguien ha estado dando información a las autoridades sobre nuestras operaciones secretas. Tengo nueva información. Descubrimos quién es el culpable, señor. Su nombre es Max Tennyson. Ya habíamos tenido problemas con él. Que sea la última vez que nos moleste. Elimínalo. Ben 10. Fuerza alienígena. ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! Locales 2. Visitantes 1. ¿Qué esperas? ¡Estoy solo! ¡Woo! ¡Woo! ¡BEN 10! ¡Regresa! Primera parte. No me estaba luciendo. Digo, se lo diré a mi abuelo. Creo que es una forma de presumir. ¡BEN 10! ¡Hola! Julie, sé quién eres. Buen juego. Gracias.